Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Acá está como se llama recital, ¿no? Sí, yo soy de aquí De cuando se abren los vientres Este es el poema que dio el título a Rosita Cuando se abran los vientres Cuando se abran los vientres Yo no tomaré nada Entre los despedazados cuerpos confusos y alertas Entre la poca realidad Lo negro, la débil vida Amante del cuerpo de la letra Diré mis palabras Vengo de aquí Soy de aquí mismo Roca de soledad Nací en vuestra mirada Nací en vuestra impudicia Nací como una fuente Enloquecida Aguas del deseo Para dejar palabras Voz de la poesía En libertad Tengo Tengo por haber atravesado los confines del hombre Tengo por haber atravesado los confines del hombre Por haberme deslizado en la mirada de la muerte Algo del universo Una partícula de infinito en mi voz Vengo de aquí Soy de tus propias entrañas El eco Alucinado y luminoso De tu propio silencio oscuro El eco donde el tiempo Arrasa la memoria La vida vive en mis palabras La vida vive en mis palabras El goce en mi voz Y vosotros Tendréis que resolver el acertijo Soy una herida abierta Que solo se repite sin dolor Soy una pulsación Sin ritmo ni latidos Algo del ser Que ya no fue sino representado Un hilo de luz En la montaña abierta y desolada Pero sin que hubiera de haber desolación Ni montaña Ni hilo Ni tan siquiera luz No soy el humo Que parte de la llama y se disipa Ni el grito que se arranca de la garganta para ser Ni el perfume que escapa de la piel del deseo Soy algo del humo Algo de la llama que perdura Lo que el grito no pudo asesinar en la garganta Olor vacío de perfumes Agujero de piel Poesía Yo le quiero dar un abrazo a Dolores Y decirle Que no sea Tanta caña Que venga un día y que cante 10, 20 canciones Así aprendemos algo Vamos Dolores Eso si no me des la espalda Lejanía Ahora estoy excitado Loco de contento Me puse a decir cosas Y nació un poema Después Me sacudí las últimas cenizas de la muerte Y me puse a mirar la lejanía Y algo me estremeció No fue una luz de fuego Ni el dolor de la guerra Ni del futuro las artes y las ciencias luminosas No vi cuando miré la lejanía La caída del mundo Ni bombas atónitas Ni láser asesino Ni venenos No vi al hombre en soledad Encerrado en sí mismo Ni a la mujer crucificada Queriendo ser nuevas religiones No vi familias encadenadas O muertas O estados corrompidos No vi niños raquíticos Ni jóvenes drogados o perdidos Ni me vi a mí mismo Viejo con barba blanca escribiendo Lo que vi fue Sencillamente La lejanía Y eso Me estremeció Esto es un poema Para el ejemplo de la clase de negación No vi No vi, no vi Fue todo lo que fue viendo Y todo eso Poesía 2000 Deshojado rumores del tiempo Se abanican sobre mi cuerpo Ya dejado de lado Son instantes que huelen a podrido A carne agusanada Dejo volar mis manos Y el fin de siglo se conmueve Por la pureza de mis gestos El apocalipsis esperado Era esta página En medio de la guerra En medio de la guerra atómica En medio de otras guerras La guerra sucia La guerra fría En medio de la droga La pólvora La mutilación La muerte El sida silencioso Ha nacido el poeta Aquí me tenéis Soy el ejemplo posible En medio exacto De la locura universal Vivo No padezco de nada Y cuando canto Es una carne ajena La que canta en mi voz Ahí me preguntó uno ¿Por qué no me dan el premio Nobel? Sí Y porque si me dan el premio Nobel Mato a 500.000 poetas Claro Porque el premio Nobel Lo que hace es que Publicita tu poesía Que es lo que yo no puedo hacer Autorízale al autor Claro Claro Amor 2000 Es una voz inconfundible La que me confunde Los vientos detenidos Clavándose en mi tiempo Recurren a las más viejas Fantasías de olvido Y en ese punto negro De la memoria Surge el poema No es una sustancia Un ser Que atraviesan la nada Es nada Lo que se come la sustancia Atravesando el sal Es hueco de huecos El infinito que me mira Es línea sobre línea Generando agujeros invisibles Opongo al misterioso siglo Del vacío perfecto La carne desmesurada Y abierta de tus ojos La sangre de tu boca Herida por lo insondable Opongo a la siniestra Ceguera universal Incandescente luz De choque de los cuerpos La magnética luz De tus palabras Amándome Amándome Si no maduras con este abono Olvidarte de madurar El hombre vuela Se hace nostalgia Vuela No vengo yo a escribirlo Si soy el otro Vengo a vivir agazapado Esperando el sonido La aparición brusca De una huella Dejada de lado Vengo transparente Con el deseo De ser atravesado Me dejo estar Dejo que la sed Avance hasta el delirio Cuando la boca seca Cuando el desierto Cuando mi padre Cuando la triste muerte Compañera Deja de aullar Tiendo tranquilamente Mi mirada Por todo lo imposible Y no es que comience El verso O intente escribirlo Hay algo que me pasa Que no registro Un fuego sin luz Un alboroto interior Un algo más que mis palabras Y así Sin escribirlos Escribo versos Hay de golpe Cosas en mis manos Que no son yo Hay de golpe Cosas en el mundo Que no son mi vida Muy bien Aquella marquesa De la risa loca Se pintó la boca Por besar un lor Eso no lo conozco ¿Qué? Eso no lo conozco Es el carnaval Dicime dónde vas Alegre mascarita Que me miras al pasar Que hacés me conocés Tu risa me hace mal Detrás de tus derrios Todo el año Es el carnaval Esa colombina Esa colombina Puso en sus ojeras Humo de la ojera De mi corazón Y aquella marquesa De la risa loca Se pintó la boca Por besar a un lor Soy un ser aislado Suspendido Soy un ser aislado Suspendido entre signos De puntuación Un sereno juglar De la belleza oculta De los bienes perdidos Alma me dicen Y mi congoja Estalla hasta los límites Del mar Amor me dicen Y se desgarra Mi tierra En terremotos Caídas Soy un ser enamorado Del pedazo de pan Que me llevo a la boca Un solitario ser Amante del crujido Del pan Entre mis dientes Paz Me dijeron Y estalló frente a mí La guerra La vergüenza Paz Gritaban Mientras le cortaban Las manos Al cantor Al viento Soy mi tristán La isolda El ser vivo Del otro Vieja soledad Esa vieja costumbre De saber recorrerme Sin violencia Sin Dios Un punto En el centro Del corazón Una coma Colgando De los labios Libertad Me gritaron Trabajo Me gritaron Y libertad Y fue divertido Ver como se ataban Hasta inmovilizarse Nadie podía detenerme Lo borré todo Lo rompí Que si no no se salvaba Que si no escribía esos versos No se salvaba Se salvó porque escribía esos versos Después de los 50 Después de los 50 Espero dedicarme a vivir Y aunque la mano venga Que nadie sabe de eso Igual lo intentaré Pensando que versos he podido Y el poema Deja el camino libre Para la vida Y cuando los grandes candidatos De las artes Y las letras Y cuando los políticos Del alma Se bajen los pantalones Por un instante De vida vivida De poesía inmortal Contestaré Y no contestaré Tranquila Apasionadamente De atreverme A vivir Después de los 50 años Y de la herida Por la cual sangra Todo lenguaje Me siento estrictamente Responsable Me duele a mí Y si vivo Y si quiero vivir Como una alondra En libertad Quiero decir Quiero abrir una puerta A los misterios Antes de vivir un instante Escribí Todos los instantes A los 50 años Nada del corazón Que ya no tengo Ni nada de la cabeza Que ya se fue Nada de grandes guerras Que no terminan Y nada de amor Amada Hoy Toca vivir Hoy toca El canto Sin apuestos cantores El baile sin pareja La música sin fondo Hoy toca Que le toque Alguna fibra inexplicable Ese nudo imposible Que no se puede hacer No el tejido del alba Ya conocido Ni la sencilla roca Partiéndose de amor No viene no La muerte Ni la peste Ni el hambre Ni la extrema lujuria Del opaco silencio Hoy viene amada En el poema Un aire Un viento estremecido De vida Sin dolor Así claro La chica se enamoraba No me va a doler Más la menstruación Decir No tengo que dejarme Cegar por luz alguna No tengo que dejarme Cegar por luz alguna Aunque reconozco Al decirlo Algo me ciega Mis cosas hechas Mis amores tenidos Mis poemas Al viento Alguna loca ambición Del tiempo por venir Marca Que el hambre me dejó En la nostalgia Algún muerto querido Reclamando su muerte Algo me ciega Cuando escribo He amado Algo de la libertad Que ya no podré ser Algún pedazo del sol Caído para siempre Algo que ya no brilla Para nadie Me ciega Un fulgor Que no siendo No ve nada en mí Y ese no ver Lo que será imposible Habla Me dice Del deambular Efímero De los astros De un amor Hecho carne Sobre los ojos ciegos Muy bien Los ojos ciegos Del amor La mirada es el campo Cuando se abran Los vientres ¿No ves? Qué elasticidad Cuando se abran Los vientres Yo no tomaré nada Entre los despedazados Cuerpos confusos Y alertas Entre la poca realidad Lo negro La débil vida Amante del cuerpo De la letra Diré mis palabras Vengo de aquí Soy de aquí mismo Roca de soledad Nací en vuestra mirada Nací en vuestra impudicia Nací como una fuente Enloquecida Aguas del deseo Para dejar palabras Voz de la poesía En libertad Tengo Por haber atravesado Los confines del hombre Por haberme deslizado En la mirada de la muerte Algo de universo Una partícula De infinito En mi voz Vengo de aquí Soy de tus propias entrañas El eco Alucinado Y luminoso De tu propio silencio oscuro El eco Donde el tiempo Arrasa la memoria ¡Bravo! Ha sido otro Bueno ¿Alguien? ¿Alguien? No, es que no he leído Sí, ya Los hemos leído ¿No? Para el otro lado Y en tres Lo habíamos leído Para adelante Repetimos La vida vive en mis palabras Se ha ido leyendo Que no vuelven Hay cosas de la infancia Fue en la infancia Hay cosas de la infancia Que quedan en la infancia A los cuarenta y cinco años Ah, el jardín Ah, el jardín Ah, la Esa está preciosa ¿No? Sentado cerca Muy cerca de mi alma Miro las flores de mi pequeño jardín Y me estremezco Es mi jardín Una gota pequeña de mi sangre Son mis flores Colores de mi vista Reconozco crecer en el lento hipertinaz Crecer de hierbas buenas Anémonas O pequeñas caléndulas retorcidas de amor En el centro de mi pequeño jardín Está la selva Esotéricas malvas Margaritas perdidas de inocencia Pequeñas campanías multicolores Pero con ruido a selva A tambores alucinados A tambores quietos esperando la muerte A pequeños tambores de locura A tambores valientes Empedernidos Tercos tambores Que ya suenan sin manos Que ya suenan por la simple alegría de sonar Tambores Tambores negros Tambores de la muerte Arranco de mi jardín Una inocencia Un don Una esperanza Arranco del centro de mi jardín Del fondo mismo de la selva Pequeña poesía enamorada Rota de amor Futura Fueron 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 las predicciones 2000 O seguiran siendo Adios pues ¿Qué? Adios pues Pues el poeta ha de seguir viajando Y si mi amor os desgarra a romperse Ese es el sonido fuerte de la libertad Ruido de cadenas haciéndose pedazos Adios Pues ya he estado aquí en mi sitio Y os entregué mi amor Mi cuerpo hecho pedazos La voz clarividente de mis versos Y esa mirada mía Abierta al universo Adios Pues el poeta ha de seguir viajando Y como alguien me ha amado en este pueblo Y como alguien seguramente alguno me ha mirado No lo pienso más Antes de irme Antes de comenzar la nueva travesía Toco esos labios Beso Esa soledad Toda gratitud con estos momentos mágicos de sinergia poética Son ustedes estupendos Dice Leafar Renilom ¿Quién? Leafar Renilom Bueno, gracias Son momentos mágicos también para nosotros, ¿no? Sí, claro Adiós, cultura, mi señora Cuando pequeño escuchaba hablar a los mayores Ella, un día, abriría sus puertas Para que yo entrara por fin a la vida Joven príncipe entrando al palacio que le corresponde Yo crecía Y mis amigos crecían Y todo era esperanza Estábamos aniquilados por una ilusión Ella, un día Abriría sus piernas, sus puertas, sus ventanas Y nosotros entraríamos en ella como ella en nosotros Y en ese instante El reino de los cielos en la tierra La cultura sería la cultura Con el tiempo Esperando y haciendo nuestras cosas Esperando de día Haciendo nuestras cosas por la noche Fuimos transformando todas las ilusiones en banderas Salimos a la calle para gritar La cultura es nuestra La poesía al pueblo La mujer a la poesía Gritábamos de todo Después Percibimos los oídos de Hiroshima Empobreciendo cualquier dolor Dejamos de gritar Con los dientes apretados Con una palpitación interior increíble Como si la vida fuera eso A apretar los dientes En la quietud de ese silencio Pasaron años Éramos empecinados Amábamos con fervor las ilusiones Y esa pasión entre los hielos Fuego brutal que aún me sobrevive Y canta en el propio centro del silencio mortal Que me sobrecoge para matarme Una canción Última entre tus brazos Adiós Viejo deleite cuando niño Y pensaba llegar a las estrellas Mi señora Guardaré en mi corazón Las huellas de haber hecho el amor con usted Y algún día No me lo perdonarán Y sin embargo Me confieso Yo fui feliz entre sus carnes de violetas Cuántas veces un soneto Hizo estallar mi corazón de porvenir Cuántas veces la armonía La perfecta armonía Vuestro Dios Hizo que de mis ojos Cayera una lágrima Y acunando a mis hijos Superecitar acompasadamente De los grandes poetas Los mejores versos Y viajé por las sílabas Buscando la longitud exacta de la noche Y calculé el destino de una vocal Durante años Y me até a las palabras Y viví maniatado Entre las hojas de los libros De seguir por ese camino Me tocaba la gloria Más Una tarde Inexplicablemente Comencé a crecer Las palabras no cabían en las frases Las frases no caían de la página Se caían de la página Mis sentimientos agrandaban el corazón Del mundo peligrosamente Y al caminar Tropezaba con las palabras Y caía Una y otra vez Y las palabras se metían Por mis ojos abiertos Y me dejaban ciego Y ahí Precisamente Vacío de negruras Transparencia Donde la blancura Hace pensar en el infierno La poesía Me tendió su mano Y en esa algarabía Borrachos de habernos encontrado Rompimos Trastaviando juntos Todas las barreras Ella Deformó su ser en el encuentro Y yo Entregué mi vida En el adiós Que el tipo va defendido Por la vida ¿No? Defendido Defendido La poesía Alterada mi vejez Por tu canto Alterada Alterada Mi vejez Mi vejez Por tu canto Tu vejez Por nada Alterada mi vejez Por tu canto Recuerdos de tu cuerpo Hablan por mí Antiguos matices De libertad Algo en nosotros Vibra de pasado Envuelto en delicadas hojas Vírgenes En silenciosos pergaminos De la nada Te escribo Al estilo De los grandes poetas Fui para vos El más infernal De los amantes Nada en mí Cantaba Si no era por tu cuerpo O partes de tu cuerpo O cuerpos de tus ojos Eso cantaba en mi amor Bajo tu canto Después Caprichos y locuras Se llevaron el alma El cuerpo enloquecido Fue creciendo voraz Y nos comimos en silencio Todas las palabras Después del recital Ya está Ya recité Ya pasó todo Ahora Ahora seguramente Un amigo Me abrazará Con fuerza Con furia Con leve nostalgia Abrazos que te dicen Todo está bien así Alguna mujer abierta Envilecida por mis versos Cruzando ese pasío lateral Antes de irme Se lanzará mis brazos Con la mayor firmeza Como una desorientada bomba Contra mis ojos Después Habrá esas copas De vino apasionado Y miradas Y palabras Enmudecidas Por un llanto Como una cosa De ternura fraternal Fraternal Para el poeta Vendrá luego La noche Para mostrar Mi soledad Y no habrá verso Que comprender Y no habrá verso Que comprender Me hiciera ¿Por qué volé tan alto Enamorado Para caer tan solo? ¡Ahhh! 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 ¡Qué lindo! ¡Banísimo! Es decir Estás fantástico ¿No? ¿Qué te pasa Que lo demás Tenés cuidados ¿Eh? Sí ¿Cómo se cuida uno? Tenés cuidados ¿Cómo se...? Ah Tienes Tienes que tener cuidado Ok En tín mismo Ah Esta vez también hicimos el amor en Buenos Aires Esta vez también hicimos el amor en Buenos Aires Con sencillez clásica la besé en la boca con ternura Dejé caer mis manos en la calle abierta de sus nalgas Y ella tembló, dispuesta al goce claro, diáfano de amor A la calle, a la calle, gritaba ella cuando nos besábamos A la calle, a la calle, le respondía yo Tratando de arrancar de sus tetas enamoradas Sonidos como de magnolias antiguas Abriéndose, salvajes, de un día para otro al universo A la calle, a la calle, se dejaba filtrar por la ventana Y eran miles y miles haciendo con nosotros el amor Y su cara era la rosa de los vientos, el aljibe del tiempo Basado en mi costumbre de interrumpir el goce para multiplicarlo Detuve todo el cuerpo en mi sonrisa iluminada Y en plena calle, entregados totalmente sumisos a la patria Hicimos el amor Se paró un golpe militar con una manifestación Cuatro millones, cinco millones de personas Estaban a la calle a parar el golpe militar y lo pararon Es histórico ese punto Es decir que a veces Pasa que el pueblo puede, ¿no? A veces no Bueno, ahí estaba decidido ¿Qué? Era un pueblo decidido En ese momento, sí No querían dictaduras, se habían tenido Se habían tenido Se habían sufrido Se habían perdido a sus mejores hombres por la dictadura Bueno No sé Vos que fuiste de todos en Mapúa Batís con que ganzúan, piantan tus asanías Por tu ausencia en la borrachería Cambió la estantería el gusto de las cañas Compadrito de aquellos tiempos Soy el tango hecho lamento Corro parejo con tu pintón Sufro tu misma emoción Vos fuiste el rey del bailongo En lo del agua y la vaca Habías que ver las churrajas Como corrían tras tuyo Alzaba cada murmullo Tu taconear compadrón Que era como flor de yuyo Que embrujaba el corazón Maula el tiempo Te vas suyo de asalto Al revocar de asfalto las calles de tu barrio No es que hay que ir a tomarlo tan a pecho Pero es que no hay derecho Que hoy talle tanto otario Vos fuiste el rey del bailongo En lo del agua y la vaca Habías que ver las churrajas Como soñaban tras tuyo Alzaba cada murmullo Tu taconear compadrón Que era como flor de yuyo Que embrujaba el corazón Ay, Dios mío Dios mío Ay, este es muy lindo Muy lindo porque es simpático Y fue lo que hacen las chicas cuando llegan a una casa Mira Cuando llegaste al nido Tus ojos soñadores Clavaste en mi muñeca vestida de pierro Y alzándole en tu brazo Como una madrecita Dijiste Pobrecita No tiene corazón Tus manos diligentes Jugaron todo el cuarto Y con un pedacito Muy rojo de papel Un corazón le hiciste Un corazón pequeño Que clavaste en su pecho Con un lindo alfiler Muy equita de trapo Vestida de pierro Nunca tendrás tu pecho Amor en ilusión Nunca podrás vivir Nunca podrás querer Muñequita de trapo Corazón de papel Pasaron cuatro meses De sueños Y de irilio Y vos en ese pecho Tenés un corazón Igual que golondrina Volaste hacia otro nido Sin preocuparte nada Por lo que atrás quedó No importa Pobre cosa De carne pasajera Te apagarás un día Lo mismo que un quinqué Y en cambio Mi muñeca Será siempre la misma Con su pecho sin alma Que irna al finé Muñequita de trapo Vestida de pierro Aunque no tengas alma Te quiero solo a vos Pues es que para siempre Habrás de serme fiel Muñequita de trapo Corazón de papel ¿Qué viene ahora? Que no Ah, hoy no hay nada Que tienes que salir ¿Qué? Que tienes que salir ¿No ibas a salir hoy? No, no Me va mejor a la mañana Se ve que estoy más lúcido Ahora estoy moesto Se me puso a hablar un tipo al lado Le dije No macho Así Usted no gana nunca ¿No? Le dije Me dijo Bueno Pocas veces Le digo Macho Claro Porque no le presta atención A la máquina ¿Cómo lo agarran? Y el tipo de arroz Se levantó y se fue No Hay 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 un empleado Que se te para detrás Y el otro día Yo lo dije Le digo No macho Escuchame Yo no puedo jugar Con usted mirándome ahí Un empleado Lo saben Se ve que como gano Quiere saber si hago trampas Y hago trampas Porque tengo estudiadas Todas las máquinas O casi todas Por ejemplo Mañana Ganan las de arriba Así que Ni bajo mañana Si voy Directamente a las máquinas de arriba Es que estudié mucho Estudié mucho Querido De arriba con máquina Dice Como el suerte loca ¿No? Al saber le llaman suerte Yo sentí viendo trampearme Al saber le llaman suerte Petra Petra no No quiere que tenga suerte No quiere que tenga suerte Dice que sé jugar Porque quiere que le enseñe Entonces ella Atribuye un saber ¿No? ¿No? Sí Eva No, no Pero hoy Hoy me voy a casa Y le digo Le digo a Olga Cuando vuelva Me está escuchando Le digo a Olga Querida Hoy me quedé Para esperarte Para recibirte Para derte Pero bienvenida Pero bienvenida ¿Qué te pasa? La labia La labia Con esa labia Decía la gente No hay mina que se resista Decía en el barrio A la chica Le gusta conversar Más que conversar Que el otro hable ¿Viste? ¿Ah, sí? Sí Con la esperanza De que algún día La van a dejar hablar a ella Pues Deben tener muchas esperanzas Hay un poema Que dice ¿No? Que no sé Dónde está En los poemas ¿Viste? No No, ese que dice Que Porque ese No se inscribió Es un inenso Es un inédito ¿No? Inédito No se imprimió ¿No? Ese es un inédito ¿Cómo? Es un inédito No A mi llanaya Era una canción Que cantaban Los árabes Copter Los católicos Cuando tenían que huir ¿No? Entre ellos Estaba mi padre Y cantaban esa canción A mi llanaya La canción triste Porque tenían que partir De su patria Porque huían, ¿no? ¿Qué? De la muerte Los iban a matar Era una vez Los iban a matar El padre De papá Era todo bueno Alejandro Sí, Alejandro Que escondió en su casa A todos los jóvenes Del pueblo Porque lo venían Venían a reclutar A los jóvenes Para llevárselo a la guerra Salvó a todos Los jóvenes del pueblo Y no era bueno Alejandro Alejandro era dueño De una flotilla de barcos Explotaba Al campesinado libanés Porque lo hacía cosechar Y después explotaba A la gente de Turquía Porque llevaba el material Para Turquía Creo En su barca Y lo vendía ahí Ese me decía Dos personas importantes En el barco Nada más El capitán Y el cocinero Lo demás Tripulación Que no hay bien ¿Quién cocina aquí? El capitán Muy bien Muy buena interpretación Muy buena interpretación Bárbaro Alejandro le regaló A una de las chicas Bueno, no sé a quién Pero para el día de la boda Dos esclavas negras Fíjate cómo Fíjate cómo la jugaban Mamma mía La gente de dinero Que es capaz de hacer ¿No? Yo desprecio el dinero Mentira Mi padre despreció el dinero Despreció el dinero Para que se quedara En el Líbano Le ofrecían un baúl Lleno de monedas de oro Y el tipo dijo No Yo prefiero Irme a Buenos Aires Porque por Buenos Aires Estaba su hermano mayor ¿Tú no hiciste algo parecido Con Estados Unidos O Israel? Bueno, sí Sí, en el sentido de que Me ofrecían todo hecho Pero claro En un lugar tenía que hablar inglés Y en otro lugar tenía que hablar hebreo Y preferí venirme a Castilla Que hablaban mi idioma Que eran todos brutos No tenían dinero Pero hablaban en castellano Con la poesía Con la poesía Con la poesía Con la poesía Me acuerdo cuando Antonio Mi hijo Antonio Que vivía en Israel Lo querían llevar al ejército A cuidar la frontera Y entonces Antonito le dijo Bueno Antes de nada Quiero que vengan a mi casa Y lo llevó a la casa Y le mostró el jardín 15 plantas de marihuana ¿A ustedes les parece Que yo puedo cuidar la frontera? Y el capitán No, no, tranquilo Quédese, quédese Bueno ¿Qué tal Antonito? ¿Cuánto va? Querido Tienen que entrar En la página de Antonio Tienen unos Unos platos exquisitos Yo veo las fotos Y tienen una pinta ¿Viste? Guau Hemos hecho pedido Pero todavía no llegamos A veces no funciona La traducción Y está escrito en árabe En hebreo No se entiende nada La receta, ¿no? Sí, nada, sí, nada ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. ¿Por qué lo querés defender a ese? Me decían los guerrilleros. Ese es uno de los grandes, es uno de los más grandes gerentes de IBM Internacional. ¿Por qué lo es? Porque es mi amigo. Si viene la policía a preguntar por vos, yo no te denuncio. ¿Por qué? ¿Te crees que estoy de acuerdo contigo? No. No, porque sos mi amigo. Santa palabra, no lo tocaron. Bueno, además era un mentello, dije, mirá, sabe cárate. Entonces no se va a dejar llevar por la buena, lo vas a tener que matar. Déjate de joder. Busca otra víctima. Si no hubiera hecho tantas veces el amor, pasaría por un delincuente común. Pero es que sos un delincuente muy, muy amante. Entonces eso es menos delincuente. A pilló Rivier por una cosa de los envidiosos, de los psicoanalistas más jóvenes que yo, lo internaron en una clínica. Una clínica psiquiátrica. A los tres días, todo el personal supervisaba con él. A los tres días, tres días duró. Mi ingeniana decía algo, entonces yo le interpretaba. Mi ingeniana, entonces, los tipos al final aceptaron, ¿no? Este es muy inteligente para ser loco. Aunque ya tenga usted cuento, el loco que está acenjado en la pared del hospital y pasa a un automóvil y se le escapa una rueda. Y pierde la tuerca de la rueda. Y el loco del bar, de ahí, del paredor, ¡eh, eh! Saca una tuerca de cada rueda y se la pone a ese. tiene toda la rueda con tres tuercas pero tiene cuatro ruedas ¡ah! ¡qué interesante! entonces el loco dice mira, yo estoy acá por loco no por boludo el examen de psiquiatría de acuerdo ¿cuál es la última fase del alcoholismo? ¿cuál es? ¿cómo se llama? delirium tremens delirium tremens, exactamente bueno, entonces un tipo que estaba ahí por delirium tremens me tocó en el examen de psiquiatría que le hacían entrevistar a un pedagano un paciente entonces el tipo me dice doctor, ¿usted quería probar el examen? sí, claro bueno, entonces escuche yo tengo delirium tremens por tal motivo pasé por tal cosa y yo me metí todo lo que me dijo él ya que un 7 en psiquiatría los locos claro Pichón Riviera decía que generalmente se volvía loco o internaban al más sano de la familia escucharon bien ¿cucharon bien, no? por sano ¿qué? por sano por fuerte era el que hablaba era el que decía era el que no y yo lo iba a decir que me quería tenía a 3, 4, 5 intelectuales mucho más grandes que yo moviendo libros de un lado para otro de una biblioteca o tenía como 30.000 libros en la casa y a mí me recostaba en su diván y me leía los escritos inéditos un día me acuerdo que me leyó uno me dijo, mira, un escrito sobre la Coca-Cola y me lo leyó y le dije, no, eso no es sobre la Coca-Cola es sobre su mujer, Coca, que se murió cuando le fue a llevar a usted el manuscrito del otro hermano entonces después ese hermano estuvo con él un día y le pedió con dientes y con Elisa y le dijo, con menaza y le dijo, tenga cuidado, muy inteligente para usted el otro, Rodríguez le pedí supervisión a mi hijo de puta era un tipo de mamá, en el bar me citó no, en la consulta no, en la consulta, no, está en el bar y le expliqué el caso le conté y terminé de explicarme y me dice yo no te puedo enseñar nada chao y se fue por cómo le expliqué el caso cómo me gustaría de mi juventud me gustaría tener esa velocidad nada más nada, ni pica, ni nada la velocidad me llamaban el simplificador pero era de verdad el simplificador llegaba y había un quilombo vida, muerte, por aquello y yo llegaba, cuatro palabras se tranquilizaba todo se simplificaba todo ahora me volvió el gastán para qué le voy a dilucidar este problema a este boludo o a esta boluda que después no saben lo que hacer con el problema de dilucidado que a la gente le gusta tener problemas sin resolver y eso aprendí de viejo entonces nosotros andan metiendo con la gente resolviendo el problema que eso le afecta la moral, la enfermedad bueno 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 muchas gracias a ver una pregunta una pregunta no me hicieron pregunta si hay una pregunta aquí si has pasado por periodos de angustia y si la poesía puede ser un instrumento que ayude a minimizarla bueno te voy a contar una anécdota estaba en el hospital estaba Olga conmigo y de golpe empecé a no poder respirar entonces la enfermera dijo es un ataque de angustia vamos a darle un value y Olga le dijo no ni hablar este hombre nunca en su puta vida sintió angustia hablábamos en el médico era un coágulo es decir que si me daba el value me mataba este día cuando va a dar y coger angustia dijo no que este hombre no sintió angustia en su puta vida en mi puta vida sentí angustia escribo porque es un placer que era escribida porque hace el amor y porque me gusta porque es lindo porque porque come a ver porque me encanta cuando la gente tiene problemas para comer yo digo está enfermo y si rechaza la comida todo el desayuno la merienda ella está por morir hay que entubarlo y darle comida por un embudo como dice la doctora no no dice hasta en la cárcel te dan de comer hasta en los pisos te dan de comer no se le puede negar la comida a la gente chao chao adiós 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 Amén.